Yo quiero, por favor, todos haciendo un río, imaginando la misma situación. Tú estás aquí, mueves, mueves, y aquí hay muchas personas haciendo esto para subir. No, tú tienes que mantener este pie aquí. Porque cuando tú sacas la cadera, y tú mantienes el pie, es como una estructura que la persona no... se queda pegado a ti, mantén la estructura. Y si tú haces esto, en este momento la persona se queda pesada. Entonces, vamos a hacer esto. Esta pierna va a venir abajo, estira, pulida. Una vez más, aquí, sale, estira. Mira, mira como yo no estoy subiendo. Lo que pasa es que por estirar, mi cuerpo cambia. Y aquí subo. Lo mismo, otro lado. Ojo, este, estira. Cuando mi pierna estira, mi cuerpo cambia. Y aquí sube. Saca. Ok. Vamos a hacer, duzentos y cincuenta para cada lado. Ha 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 ha